Aplicar una capa de gel blanco y curar por 30 segundos en la lámpara LED. Aplicar una segunda capa de gel blanco y en esta ocasión no vamos a curar. Vamos a tomar un trozo de hilo y le vamos a aplicar un poco de gel, puede ser de un color o dos colores. En esta ocasión yo voy a utilizar dos colores, uno enseguida del otro y con un pequeño pincel lo vamos a difuminar un poco y asegurarnos de que el gel esté bien introducido en el hilo. Vamos a tomar el hilo y lo vamos a posicionar en el área que ustedes deseen hacer el diseño. Yo lo posicioné en la parte de abajo de la uña, el borde libre y tiré hacia arriba. Volví a introducir el hilo en el gel restante e hice otra pequeña aplicación en la parte superior de la uña. Cuando esté satisfecha con el diseño metemos a curar a lámpara después de haber limpiado por 30 segundos. En la siguiente uña hice la técnica a la inversa, apliqué el hilo en la parte de arriba cerca del área de cutícula y tiré hacia abajo. De nuevo, puedes utilizarlo las veces que quieras hasta que esté satisfecha con el diseño deseado y pones a curar por 30 segundos. Este tipo de diseños son muy versátiles, los puedes utilizar para muchas cosas. En esta ocasión yo solamente puse unos cristales Swarovski y el diseño quedó listo. Gracias por acompañarme en este pequeño tutorial, espero les haya gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!